¿Os imagináis que vuelve la MSN? ¿Os imagináis que vuelve la mejor delantera que ha existido nunca? ¿La mejor delantera de la historia del fútbol? ¿La delantera más temida que existe? ¿Os imagináis que vuelve? Pues yo me lo imagino y me pongo a llorar, me pongo a llorar de la alegría. Lo que nos ha dado esa delantera, lo que le ha dado esa delantera al Barça ha sido gloria bendita, gloria bendita. Mucha gente defiende de que si volviera la MSN no sería la misma, de que los jugadores ya no están al mismo nivel que estaban. Y yo vengo aquí con el pechito para defender lo contrario, defiendo que ganaría el Barça la Champions, la Liga, la Copa del Rey, ganarían todo con la MSN de vuelta. Y os lo voy a defender muy fácil, escuchad, la MSN logró todo sin ningún proyecto deportivo en el Barça. Acordaros, estaba Bartomeu, Rosé y no había proyecto. Ahora hay un proyecto y se está iniciando un proyecto con jugadores de la cantera, jugadores jóvenes y gente de calidad. Ese es el punto número uno, la MSN tendría un proyecto. Punto número dos, ¿cómo que los jugadores están acabados? ¿Tú estás ciego? ¿Estás ciego? ¡Opérate de la vista, por favor! Neymar es actualmente uno de los mejores del mundo. Es cierto que las lesiones la han fastidiado un poco en el PSG, pero cuando juega se para el mundo. Vamos, yo soy del Barça y yo me dicen, vuelve Neymar. Tengo que admitir que la primera reacción me tira para atrás, ¿no? Por lo que le hizo al Barça, por dejarnos un poco tirados. Pero luego te pones un vídeo en YouTube de Neymar y se te dilata el ano, se te dilata el ano. Luego Luis Suárez, que Luis Suárez está gordo y está acabado. No tienes ni idea de fútbol. Luis Suárez, que tanto decían que estaba acabado, está luchando codo con codo por el Pichichi en el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid, ni en el Barça, ni en el Real Madrid, ni en la Juventus, ni... No, no, en el Atlético de Madrid está luchando codo con codo por el Pichichi y le ha dado media liga con goles decisivos. Si el Atlético de Madrid está primero es gracias a Luis Suárez. Entonces, ¿tú crees que un jugador que es el máximo goleador de tu equipo, que un equipo que suele quedar tercero en liga lo acerca hacia el título y está luchando codo con codo el Pichichi con Leo Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, ¿tú te crees que ese jugador está acabado? Si tú realmente piensas que Luis Suárez está acabado, es que no sabes de fútbol y no tienes ni puñetera idea. Entonces, vete, por favor, vete. Vete a dormir a la cama. Vete a dormir a la cama. Y por cierto, si no te vas a dormir a la cama, suscríbete a mi canal, ¿no? Y dale a like al vídeo, estaría bien. Y luego también están los analistas que dicen que Messi está acabado. Pero por favor, pero por favor, ¿tú has visto un partido de Messi? ¿Tú has visto un partido de Messi? ¿Cómo va a estar acabado? ¿Cómo va a estar acabado si está él solo con el pechito tirando del Barça, tirando del barco él solo? ¿Él solo con una cuerda está tirando al Barça para adelante? Por favor, ¿cómo va a estar acabado? Está siendo el Pichichi de la liga. Un jugador acabado es el Pichichi, un jugador acabado tira de un club tan grande como el Barça. Y ya no es solo los goles, ya no es solo lo que haga, es como juega. Messi está al máximo nivel, solo necesita acompañarlo de gente que sepa jugar al fútbol y de gente que sea top mundial. Y yo creo que Luis Suárez y Neymar serían idóneos ya que son top mundial y encima se llevan muy bien con Leo. Entonces yo creo que eso sería una sintonía, va, una sintonía de locos, de locos. Ahora bien, después de despejaros las dudas sobre la MSN, si triunfaría o no. Por cierto, déjame en los comentarios si tú crees que la MSN triunfaría o no triunfaría. Si tú crees que la vuelta de Suárez, Neymar y Leo Messi en el Barcelona harían que el Barça fuera para arriba o que fuera para abajo. Yo personalmente lo tengo claro, o sea que no me hace falta pensar mucho. Pero bueno, hay gente que se raya y hay gente que piensa que... Dejadmelo en los comentarios, ahí lo dejo, dejadmelo en los comentarios. Ahora bien, ¿es posible realmente la vuelta de la MSN? Pues atentos a esto, atentos a esto por favor. Hace poco salieron unas informaciones donde dicen que Neymar quería volver a jugar con Leo Messi. Que Neymar estaba planteándose volver al Barça. En principio, estas especulaciones eran humo. Mucha gente piensa que son noticias filtradas a posta para ayudar de alguna manera a la renovación de Neymar con el PSG. Ayudar a que el PSG ponga más pasta, ¿no? Y le renueve a la alza. Pero bueno, la noticia está ahí, yo os la cuento. La noticia es esa. La noticia que hubo fue que Neymar había pedido volver a Barcelona para jugar junto a Leo Messi. Y es que su amistad es impresionante. Su amistad la conocemos. Neymar es fan absoluto de Messi. Messi se lleva genial con Neymar. De hecho, lo pidió hace dos años. Estuvo a punto de Neymar de regresar hace dos años. Pero bueno, al final se fichó a Griezmann y tal. Y no regresó. Pero es evidente que Messi quiere a Neymar de vuelta. Y Neymar quiere jugar con Messi. Eso lo ve todo el mundo. Esa es la primera parte de la noticia. Otra parte de la noticia es que se habla de que Luis Suárez tiene una cláusula que podría salir del Atlético de Madrid gratis a final de temporada. ¿De qué sería decisión del jugador? Imaginaros que el próximo entrenador del Barça, imaginaros que no es Ronald Koeman. Voy a poner un caso ficticio. Que el próximo entrenador del Barça quiere un 9. Que sea barato y que sea eficaz, ¿no? Porque en principio Koeman quiere a Depay. Pero imaginaros que viene otro entrenador que le gustaría la vuelta de Luis Suárez. Y otro entrenador con el que Luis Suárez estuviera cómodo. Porque evidentemente Luis Suárez no va a volver si Koeman fue el que le echó. Eso es de lógica, ¿no? En principio es así. Pero imagínate que viene un entrenador que quiere a Luis Suárez y que Luis Suárez sabe que confía en él. ¿Vosotros creéis que Luis Suárez no volvería junto a su amigo Leo y junto a su amigo Ney? ¡Gratis! Hombre, económicamente es posible. Porque si Luis Suárez viniera gratis bajándose la ficha, al igual que Neymar debería venir también bajándose la ficha. Porque tuvo muchos líos con denuncias con el club y todo eso y sería un gesto de buena fe. Pues económicamente, evidentemente, es posible. Y realmente no es una opción tan loca que venga un entrenador y que quisiera que volviera Luis Suárez. Porque es uno de los mejores delanteros que hay. No es una opción loca, es una opción muy realista. ¡Muy realista! Por otro lado, también se sabe o se especula que Leo se quedará en el Barça. Que Leo Messi no se va a ir al PSG ni se va a ir al City. Mucha gente está segura de que Leo Messi finalmente se quedará en el Barça. Por lo que decía al principio, porque hay un proyecto, está la puerta, hay unas bases asentadas y le está gustando el proyecto. Entonces, ¿es complicado? Pues es muy complicado, yo no os voy a engañar. Yo no os voy a engañar. Sería una gestión muy complicada, más que todo por parte de Luis Suárez. Por parte de que el entrenador que hay, Koeman, digamos que es el que echó a Luis Suárez. Entonces, el primer punto sería cambiar de entrenador. Si el Barça cambia de entrenador, ojito, ¿eh? Ojito con la broma. Si el Barça cambia de entrenador, ojito con la broma. Ahora bien, si sigue Koeman, dudo mucho que Luis Suárez vuelva al Barça. Lo veo prácticamente imposible. De hecho, en un principio yo creo que Suárez no hará caso de esa cláusula que tiene y seguirá en el Atlético de Madrid. Seguirá en el Atlético de Madrid porque por ahora la han tratado bastante bien y va a ganar seguramente la Liga y tiene un proyecto decente. Entonces, supongo que se quedará en el Atlético de Madrid. Pero como decía antes, ojito, si el Barça cambia de entrenador, ojito que no llamen a Luis Suárez porque yo lo haría. Yo lo haría. Evidentemente no solo es complicado lo de Luis Suárez. También es complicado la vuelta de Neymar. No es algo fácil. Tiene denuncias con el club. El club parece que está más interesado en Haaland. Son temas muy complicados que están en el aire. Pero la posibilidad existe. La posibilidad es realista. Y a mí, lo que no me gusta es que la gente diga que la MSN no haría nada. O que la MSN a día de hoy estaría acabada. Me parece una falta de respeto hacia la mejor delantera que ha existido en el fútbol. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal, dale like, coméntame si tú crees que la MSN haría cosas grandes o no haría cosas grandes. Yo lo tengo clarinete. Vamos a ver cómo avanzan las cosas, cómo avanzan los rumores. Y quién sabe, a lo mejor en un año o a lo mejor dentro de muy poquito se vuelven a reencontrar la MSN. Dale like al vídeo, suscríbete y nos vemos. ¡Suuu! ¡El bicho!